...de televisión de esos de pago, ¿no? Porque me ha pasado Diego Galán estos días y me parece que es interesante esto, ¿no? A las 10 de la noche, en el TCM, vuelve el cine de Diego Galán después de las vacaciones navideñas, ¿no? Con la proyección de una película, por supuesto, de culto, Arrebato de Bantrueta. Continúa, nada más, un mensajito, un mensajito, un entrevista, un mensajito, 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 el domingo próximo, o sea, pasado el día, a las 10 de la noche. Bandas Sonoras, vamos con los arranques del séptimo vicio. Le contestamos a Javier, de Barcelona, que estuvo en ese estreno de Juno, al parecer, arriba, y no era en banda, no era en versión original. Quiere decir que Juno, que ha sido respetado, por supuesto, por toda la promoción de Radio 3, es un estreno de Radio 3, de esta cadena de radio. Bandas Sonoras, los arranques del séptimo vicio, Bandas Sonoras de Juno, el último de los estrenos terrenales. Día de Salas, Día de Sua, Día de Sua, You have a new girlfriend, it's not as if I don't like you It just makes me sad whenever I see it Cause I like to be gone most of the time And you like to be home most of the time If I stay in one place